Escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Lanzando en cada temporada Lanzando en cada temporada Palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y retimes del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Cada cara te veré